Puro Travieso Play Creo que se les olvidó como decirlo Alto al fuego Porque diablos cuando hablan del enemigo Muchos niños caen al suelo No es posible que ambos se sigan el juego Han convertido su mundo en un infierno Solo se oyen los estruendos Sin piedad ni compasión Como quieren que les demos la razón Excelentes son soldados que defienden Su bandera Pero es demasiado el odio que se tienen Tanto que viven en guerra Y hoy lo quieren arreglar a su manera Tal parece que se rompieron las reglas Mientras que se bombardean Yo compongo esta canción Como quieren que les demos la razón El problema no es la rabia Sino con quien la desquita No piensan bajar la guardia No piensan bajar la guardia Siguen cargando sus armas Se siguen haciendo giras Quieren un mejor mañana Y no dejan de disparar No se escuchan mis palabras Pero si las carcajadas Ya ha aumentado Satanás Así es el corrido plebes Y así es Puro travieso suya Tal parece que se inyectaron veneno Que tristeza Que no haya alguien que diga Ya estuvo bueno Y exija una media vuelta Tal parece que hoy se rompieron las reglas Al contrario Siguen buscando estrategias Para eso si los entrenan No para pedir perdón Como quieren que les demos la razón Se les puede comparar con soldaditos De juguete Ni siquiera conocen al enemigo Pero ya lo dijo el jefe Y una orden Solamente se obedece Eliminan a mucha gente inocente Hay pequeños y mujeres Que no encuentran salvación Como quieren que les demos la razón El problema no es la rabia Sino con quien la desquita No piensan bajar la guardia Siguen cargando sus armas Se siguen haciendo gire Quieren un mejor mañana Y no dejan de disparar No se escuchan mis palabras Pero si las carcajadas Le ha aumentado Satanás Creo que se les olvidó Como decirlo Alto al fuego Alto al fuego Las recetas